This beat is so fresh Así, así me gusta, así, así Así me gusta, así, así Así me gusta, así Mete el riboy, mete el riboy Así, así, así me gusta, así, así Así me gusta, así, así Mete el riboy, mete el riboy Tiene que saber, mira, moverlo Alaguer la vida y acogerlo y someterlo Tiene que saber, mira, agarrarlo Alaguer la vida cuando yo estoy acabando Porque yo estoy en el party No me importa, mira, si tú eres una fari Cuando me introduzco desbarato tu party Porque yo ya me comida con el D.F. Es que la garra la chica, mira y la pongo a mirar Agarra la chica, mira y la pongo a mirar Agarra la chica, mira y la pongo a mirar Agarra la chica, mira y la pongo a mirar Y yo la tengo en mi carro y yo la pongo a mirar Siendo el tier y mira, nadie va a pensar Lo que le va a pasar a esa foquilla Cuando la agarre y mire, yo le empiezo a a mirar Así me gusta, así, así Mete el riboy, mete el riboy Así me gusta, así, así Así me gusta, así, así Así me gusta, así, así Mete el riboy, mete, mete el riboy Gracias por ver el video.